Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ha tenido un final feliz este campeonato mundial junior de ciclismo de pista aquí en la ciudad de Cali. Como escenario, el velódromo Alcides Nieto Patiño. Hemos invitado al director de esta justa mundialista, al licenciado Hernando Zuluaga, licenciado, con la felicitación porque con gran calificación ha terminado este mundial aquí en la ciudad de Cali. Sí, gracias a Dios. Agradecer exclusivamente a la Unión Ciclística Internacional la confianza. Agradecer, por supuesto, a nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, al Ministerio del Deporte con la doctora Astrid, igualmente a Inder Valle con la doctora Paisuri, la Secretaría del Deporte, igualmente a la Federación Colombiana del Ciclismo, a la Liga por intermedio el presidente Diego Puerta y a nuestros aliados Antena 2, Imbanaco, Hotel Dan, en Cali, que nos dio la tecnología. Quería agradecerles y decirles que hemos culminado un mundial donde Colombia ha hecho una gran participación, dos medallas de oro, cuatro de plata y donde se hizo con todo éxito, nunca antes visto, 46 países, cinco récords del mundo, que es algo extraordinario. Y la asistencia del público, que en la última parte nos asistió bastante, es muy bueno y decirles mil gracias a los medios de comunicación, gracias por todo. Y a usted felicitaciones también, licenciado, porque fue condecorado, le han entregado un reconocimiento importantísimo por su auditorio como dirigente deportivo. Sí, agradecer a la Confederación Panamericana del Ciclismo, a Juan Manuel Peláez y todo su comité ejecutivo, el que me hubieran tenido en cuenta pues en este reconocimiento aquí en mi casa, ante mi público y sobre todo para compartirlo con todos ustedes que hacen parte, de los que nos han ayudado en lo que es el comité organizador, todos los coordinadores, todo, porque quiero compartirlo con ellos, con mi señora, con mi familia, con todos, con la Federación Colombiana del Ciclismo, con la Liga del Ciclismo, con Indervalle, mil y mil gracias. Más que merecido, licenciado. La próxima cita entonces del ciclismo internacional será en Santiago de Chile, Juegos Panamericanos. Sí, efectivamente ya Juegos Panamericanos en Chile. Orlando, mil gracias y gracias siempre por atender el micrófono de Logros. Gracias y cordial saludo para todos. Ahí están las noticias positivas del ciclismo en Logros para Contar. ¡Gracias!